¿Qué es la ley de Venezuela? En relación con la defensa, en Venezuela hubo protestas inmensas contra el régimen de Chávez, la más grande de todas, una manifestación de alrededor de un millón de personas en Caracas, que culmina con la renuncia del presidente Chávez a su cargo y todas las consecuencias que ese hecho tuvo. A raíz de eso y de varios procesos electorales, la gente se ha ido sintiendo decepcionada por la falta de resiedumbre, por la falta de convicción, por la falta de principios de los dirigentes opositores, que fueron los que llevaron a toda esta degradación de la República que yo les comentaba antes. Hasta que con ocasión del cierre de RCTV, el 27 de mayo de 2007, apareció, para sorpresa de todo el país, un movimiento estudiantil a nivel nacional, protestando por primera vez en 50 años por valores, por principios. En 1957, estando el régimen del general Marcos Pérez Jiménez ya en su agonía, los estudiantes salieron a la calle a defender los principios de libertad, democracia, convivencia, pluralismo, elecciones libres. Y desde 1957 hasta el 2007 no se había visto algo parecido. De manera que en este momento los estudiantes están protestando. Ahora, ¿a qué se ven enfrentados los estudiantes? El régimen ha aprobado una cantidad de leyes de carácter y consecuencias penales que establece penas gravísimas contra las distintas formas de manifestar o de protestar. Y en este momento, algunos de esos dirigentes estudiantiles que han salido a protestar de una manera siempre pacífica, el símbolo de ellos es poner las manos pintadas de blanco. Bueno, algunos de los dirigentes estudiantiles han sido acusados de estar incitando a la violencia, de estar incitando al desorden público y se les imputan crímenes que tienen penas de cárcel de hasta 30 años, con lo cual pueden ser, antes de que comience el juicio, detenidos. De manera que hay mucha preocupación entre los dirigentes estudiantiles por estos señalamientos. El gobierno simplemente los imputa, no abre el juicio, no les permite el derecho a defenderse, no acepta el principio constitucional de la presunción de inocencia y los tiene amenazados. A pesar de eso, los movimientos estudiantiles siguen protestando. Y en el campo de la oposición vemos por primera vez un interés en ir unidos al proceso electoral. El presidente Chávez ha venido perdiendo popularidad de una manera muy significativa. Hay un gran rechazo a su gestión, hay un gran rechazo a la intervención cubana en los asuntos venezolanos y están previstas unas elecciones de asamblea para el mes de septiembre. Yo dudo mucho que esas elecciones tengan lugar, pero sí han servido para que se organice la oposición y esté buscando la unidad. Con respecto a eso, quisiera señalar el último punto de lo que me preocupa y es el silencio y la complicidad que en muchos casos hemos observado en las democracias iberoamericanas. Los países iberoamericanos, a pesar de que muchos de ellos pidieron y obtuvieron mucha ayuda de Venezuela en el restablecimiento de sus sistemas democráticos, han encontrado en el régimen del presidente Chávez una fuente de negocios muy lucrativa y por eso guardan silencio frente a estos atropellos, niegan asilos y se hacen de la vista gorda. Ustedes habrán visto en días pasados una foto grotesca en donde aparecen todos los líderes latinoamericanos celebrando, no sé qué, mientras moría un disidente cubano en la cárcel. Y algunos presidentes muy respetados de América Latina ese mismo día se abrazaban con Fidel Castro con grande sonrisa y no decían ni una palabra sobre la muerte de un disidente cubano en la cárcel por razones evidentemente políticas. De manera que el silencio no solamente ocurre a nivel interno entre aquellos que están haciendo negocios, el silencio también es un silencio colectivo, es un silencio que ha ido invadiendo todo el territorio iberoamericano.